10. Maxim Yakubets Ivercorp es un grupo ruso de piratería informática de los más notorios del mundo. Ha estado en la lista de vigilancia del FBI durante años y ahora están listos para acabar con su presunto líder, Maxim Yakubets. Maxim implementó dos de las piezas de malware financiero más dañinas a más utilizadas, que resultaron en decenas de millones en pérdidas y víctimas en todo el mundo. Su operación internacional llevó más de una década, comenzando en mayo de 2009. Se han presentado cargos de conspiración, piratería informática, fraude electrónico y fraude bancario. Pero a pesar de esto, Maxim está lejos de ser capturado. El Departamento de Estado y el FBI anunciaron una recompensa de 5 millones de dólares, a cambio de cualquier información que conduzca a su arresto. 9. Aiman al-Sawahiri En 1988, cuando este hombre del Medio Oriente causó estragos en una serie de embajadas estadounidenses en África, el FBI entró en acción. Pero estos no fueron incidentes aislados. Este hombre es conocido como el líder de la yihad islámica de Egipto, una de las organizaciones criminales más famosas del mundo. Es conocido por alentar a sus seguidores a atentar contra los occidentes que viajan por países del Medio Oriente. Para derribar un grupo extremista hay que comenzar por la parte superior, por lo que el FBI está otorgando una enorme recompensa por este hombre. Aunque se desconoce su paradero, algunos creen que se esconde en Pakistán. Este criminal, conocido por haber sido la mano derecha de Osama Bin Laden, tiene un precio de 25 millones de dólares sobre su cabeza. 8. Joan Deborah Chesimard Es una activista estadounidense del Partido Pantera Negra y veterana del Ejército Negro de Liberación. Esta organización operó en suelo estadounidense y llamó la atención por su participación en una serie de crímenes de 1970 a 1981. Uno de estos crímenes fue cometido por la propia Joan Deborah Chesimard, la cual fue arrestada, acusada de condenada a cadena perpetua. Su crimen fue acabar con un policía de Nueva Jersey, entre otros cargos violentos, más robo a un banco. Después de un par de años tras las rejas, el 2 de noviembre de 1979, Chesimard escapó. Se las arregló para ocultarse antes de ser ubicada en Cuba en 1984, donde le habían concedido asilo político. Ahora tiene 73 años y se cree que todavía se esconde en algún lugar de Cuba. El FBI le añadió a la lista de terroristas más juzgados y fijó una recompensa por su captura de 2 millones de dólares. 7. Ramadan Shala fue un académico palestino y uno de los terroristas fundadores de la yihad islámica palestina. La información sobre su paradero venía con una recompensa de 5 millones de dólares. Operó dentro de grupos extremistas internacionales en el Medio Oriente, aumentando su larga lista de actividades delictivas. El Tribunal de Estados Unidos lo acusó de 53 cargos, desde extorsión hasta lavado de dinero y un extenso expediente de crímenes violentos. A pesar de ser considerado violento, era un hombre educado que anteriormente trabajó como profesor universitario, incluso con un doctorado en banca y economía. Logró esquivar al FBI hasta que quedó en estado de coma tras someterse a una cirugía en Beirut en 2017. Falleció en los 62 años, el 6 de junio de 2020. 6. Jason Derek Brown Conocido también por los alias Greg Johnson, Harlan Johnson o John Brown, ha estado en la lista de los más buscados del FBI durante más de una década y media. El 29 de noviembre de 2004, Brown presuntamente apuntó a un vehículo blindado fuera a una sala de cine, matando al guardia en servicio y huyendo con el dinero. Luego de escapar, Brown se convirtió en el fugitivo 489 en la historia, de ser colocado oficialmente en la lista de los 10 más buscados del FBI. A los ojos de las autoridades, Jason se había convertido en un fantasma. Se había mudado de Las Vegas a Portland, incluso a San Diego, antes de salirse por completo de la red. Necesitados de la asistencia de los agentes públicos, se ofreció una recompensa hasta 200 mil dólares por información, y esa recompensa se duplicó en 2013. 5. Rafael Caro Quintero Como autor de un crimen mucho más brutal, este hombre no solo era buscado por el FBI, sino también por la DEA, considerando que fue responsable de eliminar al agente especial de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México, motivo por el que fue apodado como narco de narcos durante la década del 80. Es considerado uno de los padrinos del tráfico ilegal de sustancias en América Latina, y sigue ocupando una posición de liderazgo dentro del cartel de Guadalajara. El capo ya había cumplido 28 años de una pena de 40 años de prisión por sus crímenes, pero un tribunal en México ordenó su liberación en 2013, y ha sido una sombra desde entonces. La recompensa por su cabeza es de 20 millones de dólares. 4. Dawood Ibrahim Es uno de los mafiosos y traficantes de drogas más grandes de la India. Es el líder de The Company, asociación identificada por el Congreso de Estados Unidos como un sindicato del crimen. Obtiene casi el 40% de sus ganancias en la India, pero su presencia se extiende por toda Asia, Europa e incluso África. Además de su imperio de tráfico, de la absorción interminable y el arreglo de partidos de críquet, se cree que Dawood fue una de las figuras claves detrás de un ataque en Bombay en la década de 1990. En 2011, el FBI lo nombró el número 3 entre los 10 fugitivos más juzgados del mundo. La recompensa es de 25 millones de dólares. 3. Sechi Love Este hombre es considerado el chapo de Asia. El ex convicto se ha movido entre Macao, Canadá, Hong Kong y Taiwán, sin ser capturado por las autoridades. Sechi Love y el sindicato multinacional del crimen, apodado la compañía Osamgor, en 2018, obtuvo ingresos de más de 10.000 millones de dólares, y esto fue solo por la venta de una sustancia ilegal. Un artículo de noticias en junio de 2020 declaró que las fábricas de Samgore, ubicadas en las fronteras de Myanmar, Tailandia y Laos, están protegidas por milicias privadas. A pesar de la pandemia de este año, la producción y el tráfico de drogas sintéticas continúan en niveles récords en la región. 2. JCAG La policía Nueva Gales en Australia anunció una recompensa de un millón de dólares por información sobre el ataque hace cuatro décadas del diplomático turco Sari Karijak en Sydney. Se trató del primer ataque internacional por motivos políticos en suelo australiano. Sari Karijak fue asesinado por una organización llamada JCAG. Los hombres primero dispararon contra su guardaespaldas en Hinceber y luego contra él, matándolo al instante. 1. Bonnie Parker y Clyde Barrow Son símbolos de la cultura pop y el cine, pero no olvidemos que también son posiblemente los forajidos más famosos de la historia. Bonnie y Clyde capturaron la atención de la presa estadounidense y fueron considerados como enemigos públicos entre 1931 y 1934. Su interminable juerga de crímenes lo señaló como los sumaleantes más peligrosos y notorios del medio oeste de Estados Unidos. La recompensa por estos sumaleantes era de 20 mil dólares, que en esa época era bastante dinero. En 1934 fueron emboscados y abatidos en una carretera cerca de la parroquia de Bienville, Luciana. Se caracterizaban por tener un gran amor y siguieron unidos hasta el momento de su muerte.